En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un quilguero. Y decían sus cantares tan tristes como daña un amor raicero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo ni si supe quererme, sin pensar en que me olvidarías. Vuelve, vuelve bien de mi vida, vida que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, adentro no me mande la tumba. Vuelve, vuelve bien de mi vida, vida que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Música